Ley 0 El robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando esta protección lo hiciera con la primera o segunda ley. Después de varios días de investigación, pude cambiar el campo de visión adecuado para Aegis. Que es un androide que construí sin ayuda de magia. Pero gracias a la nave que reparo Chachamaru, Aegis podrá volar conmigo. Muy bien la pondré a prueba una vez más. Si me equivoco en algo estará grabado. Iniciando programa. Sincronizando tiempo. Visor activado. Sensores funcionando. Inicio de encendido completado. Corriendo programas. Carga de programas completa. Esperando órdenes. Perfecto, ahora practiquemos un poco. Ven a Aegis, pelea conmigo. Entendido. Iniciando programa número 2. 1, 2, 3, 4. Ciudadanos de Loquendo City. Yo, Yememex, estoy trabajando día tras día para determinar cuál será el plan contra los últimos avistamientos. La parte buena es que en estas dos semanas de paz he contraarrestado la crisis en un 7%. Así que el alcalde tiene sus propios planes. Yo también tengo mi plan, vamos a Aegis, tenemos que llegar con Charlotte. Entendido. El comandante Pancho está ideando los planes de batalla. No usaremos nuestras armas pero arreglaremos con el diablo. Así que no estamos solos en este universo. Pues claro que no son los únicos en el universo. Pero, qué raro que ningún neuro haya venido a la Tierra. ¿Será que tendrán miedo? Pues claro que tienen miedo, desde que tengo estos poderes ninguna de esas cosas se atreve a acercarse a la Tierra. Y por cierto tú que sabes más, ¿qué es lo que quieren los Neuroi? Solo te diré que esto no es lo que pasaría. Estamos en este año y no ha pasado nada. Lástima que no puedo regresar. Estoy atrapada contigo. Lo que sea, sigamos con nuestra cita. Ni tu espera, tú jamás me dijiste que esto era una cita. Además no tengo razones para salir contigo, tú solo eres un compañero de pacto. Tú y yo jamás podríamos. No me digas que es tu primera vez, mejor aún, te enseñaré cosas que nunca olvidarás. Entonces tu trabajo es investigar. Así es, pero no tengo pistas de lo que está pasando. La nave del otro día era bastante rara. Era de color negro con flanjas rojas. Tenía la pinta de que era de un gobierno militar de otra ciudad. Y no una nave extraterrestre como lo dice el alcalde. Pero la chica que vi era... Creo haber escuchado algo parecido a lo que viste. Dime Chachamar, ¿tú puedes detectar con tu radar robots? Pues claro, yo detecto cualquier objeto. Siempre y cuando sus dimensiones sean igual o mayor a un centímetro cúbico. Perfecto, empecemos en busca de otros robots. Pero tengo algo que decirte. No hay tiempo, quiero encontrar a esa chica. Y claro, es cosa de trabajo, la necesito para interrogarla. Ella sabrá lo que está pasando. Neuro y acercándose a 400 kilómetros por hora a la ciudad. Tiempo de impacto 15 minutos 46 segundos y contando. Yo también lo veo. Su objetivo será esta ciudad o será un señuelo. Vamos a X, debemos detenerlo. Esto es lo que estás buscando. No Chachamar, esto tampoco. Y esto otro, una nueva me vendría bien XD. Sabes que, mejor yo hago el trabajo solo. Solamente encontramos electrodomésticos y autos. No oculto, quiero seguir ayudándote. Pero esto no es un juego, es muy serio. Y mi trabajo depende de todos los que viven en Lockendo City. Si no encontramos nada relacionado con los avistamientos seré despedido. Lo entiendo, solo quería divertirme contigo. No sé si te servirá de mucho pero cuando trabaje con la señora Sakamoto me dijo. Que si veía una nave negra con franjas rojas llamara a Charlotte. Lamentablemente nunca apareció nada, así que nunca revise la agenda de la señora Sakamoto. Tal vez si vamos a la isla, y buscamos el número de Charlotte encontremos algunas pistas. Entonces la bruja sabe algo, que bien. Vamos deprisa a la isla. Preparando armas Municiones listas Cargando fuente de poder Error al cargar magia de la unidad Strict Witches Archivo faltante o dañado No es posible utilizar armamento pesado Cambiando modo defensa Cargando programa número 2 Pero como puedes fallar en este momento, olvidamos practicar con magia. Creo que solo demoraré su trayectoria. Así gano tiempo para llegar con Charlotte. Yo me encargo de atrapar al Neuro y con una barrera mágica.